¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo de Mind Path of Thalmos Y bueno, lo dejamos por aquí Que tenemos más o menos esto ¡Oh! ¡Qué música! A ver Lo dejamos justo por aquí Justo al lado de la playa Aunque no sé cómo tendremos que hacer esto Quizá tendremos que coger Otro cubito para dejarlo ahí poder pasar Pero el cubito, a ver dónde está Mira, hay una barca, ¿no? Es que la... Creo que el papel Te hace un poco de guía Bueno, el papel no, el dibujo Pero el dibujo ya no sé por dónde está Así que vamos a investigar un poquito Con nuestra cuenta y ya está Bueno, por aquí ya no se puede pasar Hay unos troncos malditos Que... O sea, miden 55 metros de alto Y que no puedes pasar, ¿ves? ¿Ves? No puedes... No puedes... A ver, a ver, está gracioso O sea, como unos palitos en plan de... 5 centímetros en plan de... ¡Nope! Por aquí no pasas Pues no, pues si no está por aquí Vamos por allá Vamos mirando un pelín A ver que no nos dejamos nada Es que el sol este también Está guapo, pero molesta un pelín Bueno, como si fuera un sol real Vale, a ver... Vale, a ver... Y si cojo una de estas piedrecitas No... No cuela, ¿no? Creo que no Vale, allí hay los palitos Más palitos Vale, a ver... Pues ni idea En teoría puede pasar Si hay palitos ahí No Lo tenía que intentar Ah, mira ¿Ves? Una bolita Ya os decía yo, faltaba una bolita Parece una caja de música, ¿no? ¿Eh? Bueno, no sé Pareció un poco Pero justamente al llegar Se ha empezado a sonar Bueno, dejamos la bolita ahí Entramos por aquí Y vamos al siguiente capítulito Está bien No, no, no Vale Vale Se me echaba que se salía ¿Entiendes estos árboles? Son como... Como tormenta, no sé Esto da un pelín de mal rollo, ¿eh? Madre mía Sí, parece hasta un suelo real, ¿eh? Mirad esto Está de pedrecita Vale, hop Pues venga, continuemos con la historia A ver qué tal A ver si nos dice algo el personaje Claro, lleva rato, ¿eh? Sin hablar Es Verla crecer, ¿no sería verla? Recuerdo a los dos de nosotros rostrando a la gente del weatherman En la televisión Ella era tan divertida No, no podemos Todavía ahora saltas por aquí No A ver qué hay por aquí Vamos a investigar un pelín Y luego ya Es que creo que es por ahí Creo O vale, no Quizás por aquí Vamos a investigar Qué hay por allí Ah, esto es otro Ah, no, vale, vale Pensaba que se había tapado ahora Lo habéis visto, ¿no? ¿No sabéis eso de la curiosidad Mató al gato? Pues exactamente eso Si me tiro por aquí Puedo ir hacia allá Bueno, vamos a comprar algo Vale, creo que conduce al mismo sitio Creo Ah, no, no Aquí creo que podremos coger la bola ¿No? Venga, venga A ver si Vale, cogemos la bola ¿Ves? Y reaparecemos en el mismo sitio Jeje Voy a una cascada Wow Vale, y con esto Venga, a ver Tú quédate aquí Quédate aquí Tú Suelta Vale Hay un portal Vale Esto Creo, creo Creo que esto Es a donde traía El otro lado Que lleva esta puerta Pero aquí hay otra puerta Así que vamos Primero Vamos por aquí arriba Y luego si no ya Si vemos que no hay nada Nos vamos para allá Aunque creo que he escogido El camino correcto Creo Ah, el papelito ¿Por qué no me deja verlo? Creo que el dibujo El dibujo va cambiando Podría ser Y sí Ya sé que tengo que seguir El papelito Pero ahora quiero ver Cómo es el paese Quiero hacer como el rey león Mirad que guapo Tío ¿Veis? Mirad, mirad Desde ahí se ve Hay como todo De lucecitas Y hay los dos portales Entonces no sé Si quizá luego El portal se activa Y podemos subir ahí arriba O luego No sé O quizá No sirve para nada O quizá Tengo que bajar Y me he cagado Es que los paisajes Te lo juro Son ¿Puedo correr? No No, no puedo correr Los paisajes Ya os digo Es que son espectaculares Pero bueno Cógelo Vale, ahora Vale Pero no Pues se confirma La regla De que has de seguir El papelito Bueno, el papelito No, el dibujo Hostia, que manía Tú Ah, vale Necesito la luz ¿Y cómo cojo la luz? Vale Aquí sí que entonces Tendría que ir Creo Creo que abajo Creo Y si no Ah Luz Bueno, a ver Vamos a intentarlo Yo me tiro Night shift Ah, vale Vale, vale Entonces ahora Entramos Vale Vale, vale Creo que lo he pillado Creo Creo que sí A ver Se hacía yo Si hacía yo Al lugar ese Es que teníamos que ir Estaba clarísimo Vale, a ver Como se me caiga la bola Me voy a caer en todo Creo que la bola La tengo que dejar ahí Volver Activar las luces Y en teoría Aquí dentro Se guardará la luz Creo Vale Vale, a ver No, no No Vale, ¿ahora qué? Vale Vale, ya lo he pillado Ya sé cómo se hacía Ya sé cómo se hacía Ya lo entiendo Dejabas la pelota Ahí Y tú venías aquí A coger el Madre mía Madre mía Ahora, ahora Bueno, es que ahora ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? A ver Es que ahora, ¿qué? Volverá a estar la pelota No Si tenemos que Madre mía En teoría la pelota Eh, eh Aquí licó Bueno, al menos está aquí No tenemos que volver hasta allá It's something Vale Eh, yo llenó el árbol Vale, a ver Toma Uff Vale, vale Es que me había acojonado Pensaba que se volvía a caer Entra Ahí no hay Vale A ver Vale, si lo estoy pensando Quizá no hacía falta ir por el otro sitio Si no, llegabas aquí Actiabas los portales Subías a la parte de arriba Y cogías otra vez la pelotita Entonces, bueno Hay dos caminos Dos caminos para hacerlo Buah, qué pasada, eh Ahora es todo de noche Todas las estrellas y tal Aunque no sé cómo es Parece que haya como dos soles, ¿no? No sé, mucha luz Es mi simple opinión Vale No te me caigas Es como a los Homer Simpson Cuidado Cuidado Y de repente se golpea a sí mismo Y es un face palm Creo que me voy a quedar ciego Con esta lucecita Venga, va Ahora me deja entrar Sí Mamá A ver, ¿derecha o izquierda? Va, ¿derecha? Me la juego Madre linda No, 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 no Joder Se me han puesto Todos los pelos de punta Os lo juro, tío Qué poco me gustan Las cosas de miedo Bueno, va a la izquierda Hostia, tío Os lo juro Tengo los pelos de punta ¿Me ha entrado un escalofrío? Vale Vale ¿Veis que ya hay luz, no? Y también hay algo delante Y eso no mola Creo que son los bichillos esos Ah, pues no, no había nada delante Estas son fotos de noche Vale O me tengo que tirar yo O me tengo que tirar la bola Y como yo no me la quiero jugar Adiós Vale Vale, pues sí Adiós Ya os digo Es que si no me... Si me... Adiós Vale Es que ya os digo Si me tiraba yo Y luego quizá tengo que morir Y solo tenía que tirar la esfera Pues digo Pues mira Tiro la esfera y ya está Y si no os digo Abajo la recojo y ya está Vale, en teoría aquí Vuelen a ver dos caminos Este y ir por detrás Hemos ido por delante porque la pelotita ha ido para delante Y porque la corriente va para delante Pero si no Vale, ahí hay rojo Eso no mola Rojo a caca Y no sé por qué me da Que tengo que ir por allá Aquí está el papelito Es como un árbol, ¿no? Pues no sé Me da la impresión Vale, si dejamos esto aquí Vale, a ver En teoría podemos subir por aquí Vale, por aquí nos podemos saltar Por aquí arriba se puede subir Por aquí arriba se puede subir Y aquí Vale, creo que tengo que ir Con la pelota Creo Vale, cógela Vale, a ver Aquí nos podemos, ¿no? Y si hacemos A ver Vale, eso en teoría Eso en teoría ¡Hop! ¡Eh, eh, eh! ¡Bote! ¿Tú y lo rojo? Bueno, si está debajo mejor A ver si me deja en paz Pero claro, yo me pregunto Si ahora yo cojo Y la luz está a la tiro Vale, a ver Creo que Hay que Hacer esto ¡Hop! Vale, sí Perfecto Y ahora nos vamos Hacia lo rojo Manda cojones, tío O sea ¿Por qué todos los juegos Van A directos A esto Me la han roto Me la han roto Para que no pueda volver Que cabrón A ver, ¿no hay nadie? No No I tried to see the world Through her eyes of wonder Always looking up at the sky There was wisdom in them too Even as a little kid Sophia was wiser than I ever was She knew to let go And enjoy the journey Esto es una rosa Vale, a ver Vale, creo que sé cómo va el asunto Creo que necesitamos Otra pelota para poner aquí Y teletransportarnos con este portal de aquí Vale, no hay nada 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 Aquí, perfecto Ya sabía yo, pelotita Aunque lo que más me extraña, ahora me está preguntando ¿El bicho que hemos visto antes? ¿Qué será? Vale, no mola nada ¿Qué coño es eso? Ah, hostia, ha cambiado Vale, vale, vale Ha cambiado y es un... Es otra flor Joder Con lo que pongo me mola esto a mí Vale, esto ya... Vale, luz Es que voy directo a algo A ver, para aquí Era por aquí Era por aquí, era por aquí Corre, 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 corre Tengo los pelos de punta Os lo juro No puedo jugar en la vida A un juego de terror O sea Imaginaros Solo por esa mierda Esa me ponen los pelos de punta Yo con un juego De verdad De verdad De terror Es que muero En teoría no A ver, espera Eh... Vale Pues me parece correcto No sé qué ha pasado No, 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 no Bueno, al menos esta no me ha dado tanto El de antes Sí que me ha acojonado O sea, estaba Todo tranquilo Y de repente sale rojo Y de repente pasa eso Y yo Vale Vale, al agua para todos El pobre personaje debe estar Pero mojado está A ver Vale No, no se puede desplazar Creo que hay una rama O un arroz O algo así I was about to see the light again At long last I would see the sacred tree The root and end of it all There was something intangible about it Something Ethereal I became convinced That was where I would find her And be forgiven The Thalamus Thalamus My path of Thalamus No se porque se dirá Oh, gracias a Dios The tree motif The tree motif Esto me mola menos ¿Ves? Algo abierto No una mierda Cueva todo oscuro Hostia El arbolcito es grande Son de pelotas Vamos a salir al río Al menos no tienes daño por caídas ¿Te imaginas que de repente pegas un saltito Super pequeño y te mueres? Bueno, es que seguir el río es demasiado mainstream Así que Vamos a ir por en medio I wanna know I wanna feel The moment Creo que si sigues el río No te lo dan Si no lo sigues Sí que te lo dan O algo así Vale, esto te lleva ya la punta Ahí Venga el spam Vale La pelotita No No me jodas Es como que Cuando se rompe Se pudre Vale Este también se va a romper Tú, tú Que es esto verde ¿Lo ves? Es como Lo siento pero te hago curiosidad Vale Sí No lo imaginaba Pensaba que No sé Sería más Es que tendría algo más de chichilla Pensaba que te saldría una piraña enorme Y te Un magic card Utilizaría esa aplicadura Y te comería Vale Ah, no se ha roto Perfecto Pues para mí Ah, pero ahora como salgo Ah, ahora como salgo Claro Que para entrar Es venido asaltando Ah, eso no mola Eso no mola Me quedé No Ay, qué guay No Bueno Ya sabemos que Esa No la podemos coger Porque si no No tenemos manera de volver Ese es el problema Vale ¿Ves? Así me... Ah, vale ¿Ves? Así mola más No No ¿Se acuerda? A ver Es teoría Eh, no Vale Vale Eh, vale Pues sí que tenía salida Me cago en todo Pues venga Tenemos pelotito A ver ¿Dónde estaba? Aquí Es que aquí No sé Me ha parecido Que no había nada Vale Hasta aquí Y para allá Vale, pues ya está Ya tenemos pelotas Más fácil Mira como rueda Ah, bueno, bueno Tú Quata Tendrían ser como unas bolas De las... Es que me recuerda Bueno, es que hace poco He visto la película De Inside Out O sea, la de... La de Pixar ¿Pixar? No, no sé No, no O Walden No sé Una de todas No sé de qué cadena Y la verdad es que me recuerda Bastante como si Estas bolas Fueran recuerdos Qué bonito La noche es espectacular O sea, es espectacular Si ahora entro por aquí Me voy de aquí Vale, no Vale, no Vale, como se puede hasta allí Vale, esto como se tendría que reconstruir, creo Vale, volvemos aquí Y ahora vamos a entrar por detrás Tiramos a otro sitio No Vamos al mismo A ver, qué hay A ver, ahí es El del principio Allí hay un árbol Allí hay la bolita Y allí hay dos Que por allí es el que transportamos Es de aquí No A ver Y si yo cojo Por casualidad no No, no Qué falla, tío Vale Vale, y si hago No, vale Ay Creo Creo que podría ser así Creo Porque cuando voy Vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé cómo es Creo que hay de Vale Vale, por ahí Tenemos que coger la bola Uf Vale, por aquí Se ha creado todo rápido Tenemos que coger la bola Ponerla justo allí Para que se levante Y entonces tendremos dos bolas Si no lo habéis entendido Ahora lo vais a ver Que es más fácil Vale Vamos a poner allí Justo en medio Para que Se levanten los puentes Y podamos coger la otra bola Perfecto Venga, a ver En teoría Es Aquí Vale Jeje Perfecto Vale, en teoría Ahora necesitaremos la otra bola Para comunicar Creo que es para ponerlo Allí En el En lo de noche Para teletransportarnos Con los portales Porque creo Creo que sea Segunda Es Con la bola esta Se activan los puentes Y que con la otra bola Puedo Yo teletransportarme A los otros sitios Creo que va algo tal que así ¿Ves? Mira, se ha levantado esto Y seguramente En el En el último En ese que decía Que no sabíamos cómo subir Seguramente Habrá algunos puentes Para que podamos llegar hasta arriba Bueno, no sé Es mi Opinión Barra lógica Barra La única posibilidad Que podría Ser A ver, suelta Vale Y ahora vamos a descubrir Vale, hop A ver, la lleva hasta aquí Y de aquí Ahí Ahí Y A ver Tengo que subir Hasta ahí Y por aquí Vale, muero Pues creo que La única posibilidad Es Por aquí A ver Me lo voy a jugar No, no, no Pues no Entonces Como A ver A ver A ver A ver A ver Es que en teoría Las pasarelas Están abiertas O sea Eso ya está El problema es Que tengo que subir Hasta ahí arriba Pero ¿Cómo Subo Hasta ahí arriba? Vale Este de arriba Vale, este de arriba No, es que no Es como ¿Ves? ¿Ves que están? Y este está aumentado Con este A ver A ver A ver A ver A ver Aquí hay algo Que me falla A ver ¿Alguna manera Para subir Ahí arriba? Pues que si me tiro Muero Se como Llego hasta aquí A ver Espera La roda es la clave Por eso Espero Pues no tengo Ni idea Ni idea Ni idea Pero ni idea Porque aquí no hay Ninguna pasarela ¿No? Voy a saltar aquí Pero aquí ya me muero Y si quito esto A ver Eso se ha bajado A ver A ver A ver A ver Es que está aquí Los puentes suben A ver Son de A ver A ver A ver A ver A ver Vale Bueno, madre mía O sea, llevo un buen rato Seguramente, bueno, habréis visto un corte en el vídeo Y ya sé cómo se hace Pero madre mía Vale Joder, lo más ha gustado Vale Tenemos que coger esta bolita Bueno, a ver O sea, madre mía lo que me ha costado O sea Esta marinera Ya lo vais a ver, vais a flipar Vais a flipar O sea, incluso, mira, os voy a enseñar Incluso he habido un momento Que aquí, vale Que aquí hay un campo, vale Y entonces Allí hay otro campo ¿Veis? Incluso, ha habido momentos que Esto, claro, no había visto Buscando como un loco He ido prácticamente para atrás todo el rato Al final he encontrado esto Tampoco no cambia nada Porque prácticamente esto y eso Son lo mismo Pero Donde viene la chicha Y lo bueno Es aquí Ya veréis O sea, me ha costado Pero la vida Ahora Tú coges Entra ¿Me dejas entrar? Gracias Y ahora haces esto Tarán Joder Lo que me ha costado esto Porque claro, o sea Yo ponía a las dos allí Ponía a la otra Venía aquí No hacía nada Y ha sido como ¡Puf! Ahora como me he caído La verdad es que me he pegado un tiro Vale, a ver Vale Perfecto Vamos a ver ¿Dónde nos trae ahora? Ah Lo vamos a cambiar Pero completamente La puerta Pero cuando hemos pasado He ido por ahí Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque bueno La verdad Bueno Llegamos ya a media hora Más o menos El capítulo ya estará Ay, qué guay Ya estará bastante bien Y luego ya, tío O sea Es que yo llevo Un pu... Bueno Vale Bueno Vale, creo que me he cagado Pero bueno Lo vamos a dejar por ahí Quiero, tío Llevo un buen rato Y la verdad es que Fuf Ese puzzle La verdad es que era un pelín complicado Bueno Para mi caso Así que Poco más Espero que os esté gustando Y Nos vemos Nos vemos